Damos inicio a la segunda entrega de Yoga Nidra, sueño profundo. Hoy vamos a estar con la segunda parte, con la intención o deseo manifestado. Vamos a realizar tres respiraciones profundas para relajarnos y así prestar atención. Inhalamos y exhalamos, exhalando siempre por boca tres veces, relajándonos para este tiempo que es para nosotros, para comprender lo teórico, para luego así pasar a la práctica de Yoga Nidra. Recordamos que esta práctica Yoga Nidra viene de la India. Es una práctica muy recomendable para calmar la mente, reducir progresivamente el estrés y elevar los estados de ánimo, valor, voluntad, autoestima, alegría. Es la apertura de nuestra mente en la búsqueda de soluciones a las situaciones y también a los problemas y preocupaciones de nuestra vida diaria. Vamos a favorecer así nuestras habilidades y destrezas, siendo capaces de tomar las decisiones más oportunas, siempre proyectándonos al logro y al éxito de nuestras metas y nuestros objetivos. Sabemos que Yoga Nidra lo que promueve es el equilibrio físico, mental y emocional. Es muy pero muy recomendable cuando estás pasando un mal momento. En general te lo recomiendo hacerlo siempre esta práctica, es muy pero muy buena. Pero por ejemplo si estás pasando por un momento de enfermedad, de separaciones o de situaciones realmente embarazosas o que te preocupan, practica Yoga Nidra. Comparte este video con tus contactos, practica Yoga Nidra, es lo mejor, te hará mucho bien. Vamos a pasar hoy a hablar sobre el Sankalpa. El Sankalpa es una resolución afirmativa que se repite mentalmente tres veces al principio y al final del Yoga Nidra. Tiene que ser una frase corta y siempre positivo, la vas a repetir mentalmente, tienes que sentirla y visualizarla. Esta resolución la vas a hacer luego de la primera parte que ya hice la entrega, que está en la lista de reproducción del canal. La primera parte trata de la relajación. Luego de la relajación tú vas a establecer tu Sankalpa. Así que es bueno que antes de comenzar la práctica de Yoga Nidra, cuando se inicie en su momento, ya tengas la resolución más o menos vista o escrita. Esta resolución se realiza cuando hacemos la relajación, porque en ese estado de relajación nuestra mente va a estar más despejada y ser así mucho más receptiva. Esa frase va hacia el inconsciente para que luego se manifieste a nivel consciente, accionando todo lo que has pedido. El Sankalpa te nace en un momento de inspiración, cuando escuchas ese deseo profundo que emana de tu interior. Si estuvieras indeciso, indecisa, en ese deseo, en ese Sankalpa, te quedas en silencio. Puedes pedirle a la divinidad o a la fuente que te ayude y vas a pronunciar. Con certeza yo encontraré mi Sankalpa. El Sankalpa es algo que nace de ti, que no lo dudas. Que no lo exploras, que lo siente. Lo siente tu alma, lo sientes tú como un propósito. Tómate tu tiempo para decidir el Sankalpa. Porque una vez que estableces el Sankalpa no debería cambiarse. En realidad, con la práctica de Yoganidra, tú vas a repetir tu Sankalpa hasta que se haga realidad. Yo en general, Patricia, cambio de Sankalpa aunque no se haga realidad. Hay diferentes escuelas y vas a escuchar o vas a leer que no se cambia el Sankalpa hasta que se haga realidad. Yo lo cambio y me es muy efectivo. Me funciona. Y en ese momento de sueño lúcido, cuando tenemos el poder de instaurar nueva información positiva en nuestro subconsciente, cambiando así nuestro sistema de creencias para nuestra evolución y crecimiento personal, creando nuevos surcos neuronales, logrando así cambios de hábitos, nuevos modos de reaccionar y hasta una mejor forma de autoestima porque aumenta la autoestima. Vamos a poner un ejemplo de un Sankalpa. Por ejemplo, si no logras concentrarte, no es correcto decir no logro concentrarme porque sería una frase negativa. Estás negando lo que quieres para tu vida. No uses frases negativas porque acabamos influidos por esa negatividad. Entonces vamos a salir de la negatividad y la frase sería yo me concentro con facilidad. O por ejemplo, yo siempre me concentro. Y lo visualizas como un hecho. Si tu intención fuera tener paciencia dirás soy paciente por naturaleza. Siempre me encuentro paciente. O puedes agregar yo tengo calma que es una cualidad de la paciencia. O yo tengo serenidad. Es importante tener claro el Sankalpa antes de iniciar la práctica. De lo contrario, te será difícil realizarlo, formularlo cuando ya es comenzada la práctica. Tienes que tenerlo preparado. El verdadero propósito del Sankalpa es influir, transformar todo patrón de vida para que nos influya a nivel físico, emocional, mental, espiritual. Por eso, si solo nos ceñimos a un aspecto de nuestra personalidad como erradicar malos hábitos o logros materiales lo estamos limitando. Pero si formulamos un Sankalpa que nos influya en toda nuestra naturaleza nos ayudará a despertar el potencial interno y todos los demás aspectos de nuestra vida también se van a transformar. Te voy a dar algunos ejemplos de Sankalpa. Mejoro cada día en todos los aspectos. Tengo confianza y seguridad en mí. Tengo paz y armonía. Tengo armonía física y mental. Despierto la capacidad natural de ilusión por las cosas. Elevo mi potencial espiritual. Deja que tu Sankalpa sea la inspiración de tu camino hacia el desarrollo espiritual. En ocasiones puede pasarte sentir un inmenso abismo hasta la realización de tu Sankalpa. En esos momentos, repítelo mentalmente y visualízalo como si se materializara en una entidad viviente allí mismo y en ese mismo instante. No lo desees. Sé y vívelo. Te invito a que vayas practicando tu Sankalpa a que lo escribas a que lo sientas Recuerda, es algo más global Yo en general, por ejemplo, pido casi siempre paz y casi siempre amor Lo hago yo porque es lo que yo siento De pronto, si necesito claridad será claridad Si quiero a ver ¿Cómo te lo puedo decir? Irme a otro lugar Para irme a otro lugar mudarme ¿Qué necesitarías? Vamos a hacerlo juntos este trabajo Necesitarías fortaleza Necesitarías seguridad confianza sabiduría claridad Así Sankalpa sería la sabiduría la confianza la seguridad En el caso que sea una enfermedad y necesitas salud y sanar la enfermedad Sería el amor la paciencia la certeza la confianza la plenitud la fe podrías realizar tu Sankalpa basado en esas y otras condiciones que se te ocurran más o menos te estoy guiando un poquito para que tengas idea de cómo realizar un Sankalpa obviamente esto es con práctica te vas a a equivocar entre comillas no vas a estar aprendiendo y te vas a ir dando cuenta de cómo realizarlo ahora respira respira profundamente vamos a practicarlo inhala en profundidad respira profundamente yendo a tu interior quédate allí y siente de manera profunda qué requieres qué te dice tu alma respira en profundidad no te esfuerces y ahí puedes decir quiero encontrar mi Sankalpa voy a encontrar mi Sankalpa una vez que lo encuentras lo aceptas con humildad y reverencia lo puedes escribir si es tu deseo abres tus ojos respiras profundamente te agradeces damos por finalizada esta entrega de yoga nidra hola estás en el canal Anancara comunidad mi nombre es Patricia y sabes que te voy a pedir que te suscribas también otra cosa así click en la campanita porque así te avisan notificaciones cada vez que subimos un vídeo y acordate que juntos es mejor y y y y y y y y